Bueno mis amigos ya trabajamos en algo de Colombia, vamos a trabajar de las cumbias con Chiripiorca para que nos salen las orejas con Ramón en esa noche, super especial Todo mundo agarrando pareja, escúchala Todos mis carnales, todos mis carnales, con la mano arriba si eres pancatero Con la mano arriba si eres pancatero, vamos a bañar, vamos a gozar Puro pancatero, viene a motivar, ahora Y los Ramón se va a chingar su jueza Tiene que se mantiene los Ramón, ahora vamos a Néstor y la poza calita Suave, 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 ahora viene Todos los polis locos, Javi Mascatero, la chiquita, Barbie, y se cuenta que Ruevito, Ganchito, llega un poco al nichis, de fe, mintados, se ve Mascateros, se ve Mascateros Ahora sale, órale Mira que bonita cumbia Cumbia de los bajos César de MP de regreso A la cabina bancadera Vamos a bañar, vamos a gozar Todos los invitados, candola, viene a motivar Toda la banda bancatera, viene a gozar Sale, sale ¡Uyepa! ¡Uyepa! Cumbia, cumbia Tiene que haber Y aquí muy chamaco Y mi chino Somos Fallo y Pablo Ahora ¡Uyepa! 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 NK A bailar el revuevedor Esa noche ¡Uyepa! 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 Si fuera paletero Te daría cinco paletas Como no lo soy Te digo cinco letras Te amo Este es J.C. ¡Uyepa! 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 ¡Viene que sabor! ¡Sale que sabor! Todos mis carnares Todos mis carnares Arriba ¡Vistes contra qué! ¡Vistes contra qué! ¡Vale! ¡Uyepa! ¡Uyepa! Viques de parazzo alevis El pequeño arcoiris Nico Sante Los pequeños arcoiris Marta Pikachu Vidas del Once Alex Inalcanzables ¡Ahora! ¡Uyepa! 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 Todos mis carnares Todos mis carnares Manos arriba, van más bañando, uno más caldero, viene motivando, la era de nueva, vamos avanzando, motívate, 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 ¡viene el cuerpo! ¡Órale! ¡Mira cómo dice! Esta noche a la chiquita, la G, sale chiquita, en el G, en Kevin, en Lucas, en Tupano, en Tupano, en Tupano, en Bocas, en San Lucas, en Bocas. Esta noche a Bagotes, 116, en la calle más famosa, Junior, el bazooko Roger, Pencho Riqui, la va a sonrisas mano, otro pedico niños locos. Ahora Saben que el sabor Saben que el sabor Con hueva Somos dragón de servir Y hasta presente Saben que la banda Es unos requitivos Todos en campo En uno Con hueva Sonido man Hola chicos sonquitias El pequeño cine Juanito Y mostros Algancito Sacan de sus preses Toda la vida Juan famoso veterano En novatos Voz a la princesa Nancy Siempre mancata Muchas gracias La trasgada grifa Escaucinos 13 Chanchalacos Donny, chica, lucid Niños sin cerebro Escaucinos Vinos Lepe, rekan Blambocos I R Es el poco yo Chamacos Kine Pequeñas Forever Uno mancatero ¡Sale! Tu hermosa manía Vamos a bailar ritmo Y sabroso La tierra y banda Esa noche ¡Hueva! Vamos a bailar ¡Hueva! Todos mis jandales Todos mis jandales Arriba La mano Al grito De hueva Todos mis jandales Por la mano arriba Si eres bajadero La mamá Borra del peñón Sonido Pongón Tu familia O nombre ¡Sale! ¡Hueva! 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 Vigo para el Escor Y toda la fortaleza ¡Hueva! Pon que me salió un saludo Y un beso sin esfuerzo Y ayer mi banda Contigo de regreso Ángel Guario y Loso El caballo Yoselín Lino y el Garri Concha la banda ¡Hueva! 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 VAMOS A MILE CON CUEPA Y AGONIZA AHÍ LO VA EN EL SEBORAMA SUPER ESPECIAL Sonido Manhattan